21 goles en la sexta jornada del torneo intermedio. Vamos a ver la victoria de Plaza en el Parque Prandi. Le ganó 3 a 1 a 0 largo. Leandro Sur colocaba el 1 a 0 para los patas blancas. Va a llegar el empate por parte de Heredia para los arachanes. El gol de cerro largo que subía el marcador y empataba para los dirigidos por Dañero Núñez. Se va a adelantar Plaza en el marcador otra vez por parte de Aybrani Ruiz Díaz. 10 minutos del segundo tiempo y la distancia definitiva para los colonienses. Va a llegar por intermedio de Cecilio Waterman a 1 del final. Plaza 3, cerro largo 1. El festejo del delantero. Nos vamos a el Roberto. Y el empate entre Racing y Wanderers 2 a 2. Ignacio González abría la cuenta en los 22 minutos de la primera parte para el conjunto bohemio. Michel Araujo lo empataba de penal. Para el equipo de Sallago. El mamá Diego Arizmendi. Se pega de esta manera y deja parado al arquero de Arroa Barrena. Y le daba la distancia a Racing. Pero Ignacio González de penal empata el partido para los dirigidos por Román Cuello. Así se fue el partido en Sallago con empate. Otro empate fue el que lograron Boston River y Progreso en Florida en el Campeones Olímpicos. Alexander Rosso abría la cuenta para los gauchos del Pantanoso. Y el empate para Boston River. El hormiga Carlos Valdés. Vamos a la victoria de Fénix. 1 a 0 frente a Cerro. Con el gol de Emiliano Mazzone para el conjunto dirigido por Juan Ramón Carrasco. Liverpool quedó como único líder en el torneo intermedio en la Serie B. Le ganó 2 a 1 a Rampo en el Olímpico. Juan Ignacio Ramírez, el mercedario, colocaba el 1 a 0. Va a llegar el golazo de Agustino Campo. Vean qué bien que le pega el Levero 27. Colocaba el 2 a 0 para el equipo de Paulo Petzolano. Juan Ángel Albín va a descontar para el pica piedra. El pase y la definición del Saltenio. Ganó Liverpool frente a Rampla. Defensor Sporting se quedó con el Clásico frente a Danubio. En el estadio Luis Francini, en el parque Rodó. Matías Malvino abría la cuenta para el equipo Violeta. Así lo festejaba el zaguero. El empate para Danubio, Juan Manuel Gutiérrez. El anticipo del juvenil delantero. Y empataba el partido para el conjunto dirigido por Marcelo Méndez. Va a llegar el Tata González para desnivelar y anotar el 2 a 1 para Defensor Sporting. Otro golazo. En este caso del Tata González. Mariano Pavón, el argentino, le dio el triunfo definitivo al Defensor Sporting en el Clásico frente a Danubio. 3 a 1. River quedó como único líder de la Serie A del Intermedio. Tras ganarle a Peñarol 1 a 0 con este derechazo y adentro del juvenil Matías Arezzo. Así lo festejaba el número 9. Y la victoria de Arcelera en el Prado de Montevideo. Nacional le ganó 2 a 0 a Juventud en el Estadio Ortigas. Gonzalo Bergesio de tiro libre. El gol del número 9 de balón parado de Pelota Quieta. Colocaba él 1 a 0. Y la distancia definitiva la aporta Matías Cardacho. Nacional 2, Juventud de la Piedra 0.